Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Hoy nos encontramos en un marco incosparable de Jerez, un rincón que era el recreo de las Quintanas. Una señora muy agradable que aquí mantenían una perrera grandísima y traían dos jerezanos que no querían su... o se encontraban perros por la calle, los traían aquí y ellas se encargaban de cuidarlos. Bueno, hoy en día a través de la fundación de Santi Santamaría se constituyó este restaurante aquí maravilloso, Universo Santi, que también trata y cuida a todos los jerezanos. Muy bien, pues venimos a presentar, estoy aquí en la mesa rodeado de Antonio Gallardo y de Juan Carlos Colchado para presentaros a el que va a ser patrocinador estrella este año del Jerez. Y no solo de este año, sino por cuatro temporadas del Jerez Deportivo Fútbol Club. Es un día muy agradable porque con esto nuestras arcas se llenan un poquito más para ver si logramos la tranquilidad económica para toda la temporada. Pero yo sin más voy a pasaros con Gallardo, que representa a Promo Swipe, no sé si lo he dicho bien. Ah, sí, perfecto. Lo he dicho perfecto. Y él es el encargado que nos va a decir quién es Promo Swipe y después pasará a hablar Juan Carlos Colchado, que ha sido quien ha conseguido con su esfuerzo y su trabajo este patrocinador tan importante para el Jerez. Muchas gracias, sobre todo Presi, agradecerte que nos permita estar aquí con vosotros. Gracias Juan Carlos, que sabemos él y yo el estar a diario hablando, hablando, trabajando para estar aquí. La verdad que teníamos muchas ganas de estar juntos. Y bueno, Promo Swipe es una empresa tecnológica española afincada en Alicante. Empresa que desarrolla una aplicación dirigida a clubes y asociaciones que va a permitir que dichos clubes y asociaciones puedan obtener ingresos a través de promoción y descuentos que comercios y autónomos pueden ofrecer a través de dicha app. Hablamos de conquistar el mundo de los micropatrocinios. Y bueno, son los que vamos a desarrollar aquí en Jerez y de Jerez al mundo. ¿Por qué? Porque hemos decidido apostar por Jerez, no solo a nivel de patrocinio, que es una cosa totalmente independiente a la concesión de la app, algo que ya veníamos trabajando desde hace un año. Tengo que agradecer a la anterior directiva que nos dejara por lo menos empezar las conversaciones. Pero cierto es que ha sido ahora con Juan Carlos Corchado cuando hemos intensificado la acción. No solo del desarrollo de la app, sino del patrocinio, que fue una idea realmente de Juan Carlos, que nos propuso hacerlo. Y hemos apostado por el club porque creemos que no solo es la ciudad de Jerez, que a mí personalmente me encanta, creemos que es una gran plaza para desarrollar este proyecto y que sirva de ejemplo no solo a nivel nacional, sino también internacional. Porque de hecho ahora, por ejemplo, en México nos van a ver. El día 1 de septiembre se arranca oficialmente con los 18 clubes de primera división, con un acuerdo que se cerró con la Federación Mexicana de Fútbol. Y van a ver lo que pasa aquí en España. Pero es que España el comienzo es Jerez. Y a partir de aquí, el resto de España y el resto de sitios en Europa, pues van a ver lo que está pasando aquí. Por eso hemos apostado por Jerez y la verdad que estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, a mí es el que me ha tocado estar ahí por llevar un poco el tema de patrocinios dentro del club. Pero ha sido labor de toda la Junta Directiva. Muchas reuniones que llevamos todas las semanas. Aquí hay varios miembros de esta Junta. Y a la cabeza de Ignacio, que es el que dirige la nave este transatlántico, que es debido a todo lo que conlleva y que te das cuenta cuando estás dentro. Antes de nada quiero dar las gracias a Universo Santi, a Joaquín Castro, que es el gerente, y a Gloria, que lleva ya mucho más tiempo que aquí, que nos ha acogido perfectamente este día. Bueno, a Antonio Gallardo desde Promosuay, que llevamos hablando, pues no sé, de cuánto tiempo y a Paco, que también está por ahí, está aquí, que es un equipo bastante grande. Es cierto que nosotros cuando llegamos, que hoy precisamente hace 75 días que estamos en la... todavía no hemos llegado los 100 días esos que nos dan, nos quedan 25 días, de los que te dan siempre. Pero sí decir que cuando llegamos nos encontramos a Antonio y a Juan Carlos, que es el CEO, ¿no? El CEO del... Juan Carlos, jefe de venta. El jefe de venta. Y fue los que se presentaron que, bueno, pues esto era una aplicación que llevaba desde... la aplicación de Promosuay que llevaba desde hace un año, tratando con la anterior junta directiva, hay que decirlo. Lo único que, bueno, por temas de pandemia, esto, pues bueno, pues se quedó parado. Y sí es cierto que empezamos a desarrollarla, a diariamente a ver las ventajas e inconvenientes que íbamos cuando dos meses llevábamos más o menos. Porque sí es cierto que una de los días estábamos y, bueno, pues ellos nunca habían hablado de temas de patrocinio, pero se lo propusimos desde la junta directiva y dieron con muy buenos ojos ser patrocinador del jefe. Tardaron muy poco en verlo y decirnos que sí. Estamos ante el mayor patrocinio que ha tenido este club, tanto como montante económico, en lo que va a suponer en estos cuatro años, como en su duración. Porque ellos firmamos para los próximos cuatro años. Y seguiremos creciendo, tanto, bueno, en el tema de patrocinio como en la aplicación, que, bueno, estos días se explicará, hoy pondremos un vídeo exactamente de cómo va a dar ventaja, no solo a los socios nuestros de Jerez, sino a familiares, que no sean socios a lo mejor, o cualquier usuario, tanto de aquí de Jerez como cualquier zona que haya podido estar por aquí. Un dato importante es que creo que, salvo el patrocinio del Betia, el resto de empresas que siempre hemos tenido en el club han sido tanto de Jerez o de empresas vinculadas a Jerezistas. Es una empresa de Murcia que llega... Alicante. De Alicante, perdón, de Alicante, que llega y que se fija en nuestro proyecto, que siempre, bueno, nosotros todos los días nos ponemos gordos porque ellos creen mucho en nosotros y sobre todo en la masa social que tenemos. Como bien decimos, el día 13 ya se puede la aplicación descargar, ¿vale? Porque son dos cosas diferentes. Hoy venimos a hablar de nuestro patrocinador, pero nuestro patrocinador conseguiremos más patrocinios gracias a los micropatrocinios que está hablando Antonio a través de la aplicación, que se la podrán descargar, ya está en cualquier app, perdón, en cualquier app Store, tanto para Android como para iPhone o iOS. Y sí comentaros que, aunque ahora mismo hay una versión beta, se puede decir, de muestra, donde están los clubes y demás, pero el día 13 será el lanzamiento cuando ya a partir de ahí podremos lanzar ofertas para todos los socios y para todas las empresas que quieran echar. Yo suelo comentaros que, bueno, a nuestro socio que seguimos trabajando, que esto no se queda aquí, que tenemos muchos frentes abiertos, que en la camiseta nos quedan algunos huecos y que si esos huecos se cierran, que están muy avanzados también los patrocinios, podemos decir hoy que solo en la camiseta duplicaríamos ya los ingresos del año pasado y llegaríamos al tope de todo el ingreso por patrocinio que se hizo el año pasado. Creo que es importante y estamos, que todavía nos queda una semana para empezar la liga, que es el día 5, ¿no? El día 5 con el Córdoba y que nosotros llevamos, como bien digo, 75 días aquí, hemos corrido mucho para querer estar el día del Córdoba con el máximo de patrocinadores, pero que vamos a tener un año entero para poder seguir aumentando esto que os comento. Y de nada, pues darle la enhorabuena sobre todo a los socios, a los heresistas, porque tenemos un gran patrocinio y aparte de lo que supone con el patrocinio, con la app, podrán todos los heresistas tener una serie de ventajas que van a influir directamente a ello. Sí comentaros que también vamos a lanzar, si no hoy, en los próximos días, ofertas de trabajo para que si socios que quieran ayudar a su club a través de la app van a tener unos ingresos también que van a beneficiar y lo primero serán para los socios del heres, los que quieran participar en este gran proyecto. Yo quisiera preguntar, si con estos patrocinios que estáis contando, el principal y lo demás, ¿qué cantidad está cubierta ya del presupuesto de esta temporada? Pues hombre, es que el presupuesto probablemente en el mes de septiembre, a final de septiembre, si no me dice nada el secretario que está por ahí, creo que a final de... se planteará primero la primera asamblea para presentar las cuentas del último ejercicio y el presupuesto. Pero estamos en una cantidad ya superior al... no me quiero de más, pero para quedarme cortito, entre el 65% y 70% podría decir que está cubierto. De lo que se ha planteado, o sea, de lo que quiere llegar este patrocinio, o sea, esta junta directiva, ya ahora mismo estamos en más del 100% de lo que se consiguió el año pasado. ¿Y podríais poner un ejemplo gráfico de cómo funciona la app? Pues muy fácil, si os metéis en... ¿Lo explico yo? ¿Lo explico tú? ¿Se te atreve? Sí, bueno, me la sé de memoria. O sea, que si os bajáis la aplicación PromoSwipe, ¿vale? Funciona por geocalización, o sea, donde estés, en la zona que aparezca, te va a aparecer, espero que aquí haya cobertura buena, qué clubes hay cercanos a ti. Nosotros somos la marca blanca de PromoSwipe, o sea, en la zona, lo que consta, que ahora nos gusta mucho decir, te va a aparecer, bueno, pues aquí estamos hasta la oferta, a explorar cerca de ti, ¿vale? El primero que aparece es el Betisalón Pied, nosotros estamos por aquí, en la, próximamente, ahora aparece el Jerez Deportivo Fútbol Club. Entonces, si tú entras dentro del Jerez Deportivo Fútbol Club, vas a poder llegar a los descuentos que, a las ofertas que vamos a tener con patrocinios para nuestros seguidores, y para cualquiera que solo quiera dar, pero no solo eso, sino que alguien que esté en Córdoba, por ejemplo, si el Córdoba viene la semana que viene, nos servirá a lo mejor para nuestros patrocinadores, o que están cerca del estadio, lo mejor, restaurantes, tiendas, otro patrocinador que tenemos en la camiseta, visitas a la bodega, y demás, a través de la aplicación, hacerse la llegada. Es una herramienta para llegar a la base de datos nuestra, sin tener que estar con el cliente mandándole a través de correo electrónico y demás, sino a través de la aplicación. Tú entras, pero no nos quedemos en que, porque alguien puede decir, bueno, pues es una herramienta más de, una página más de descuento, pues nosotros probablemente a través de la aplicación, sacaremos ofertas que primero estén en la aplicación, y luego estén en la tienda, para que, es lo que tenemos que ver nuestros socios. Yo siempre cuando voy a un patrocinador a venderle, se puede decir, nuestras virtudes, una de las mayores que siempre decimos es que nuestro socio tiene sentido de permanencia. O sea, patrocinador que está con nosotros, lo hace suyo, e intenta que el retorno se vea y que sea efectivo, y que se le, y se le, lo vea, lo vea, como bien digo, lo hace suyo y puede consumir sus productos y demás. La aplicación te ofrece un espacio, imagínate que tienes un negocio, ¿vale? Un bar, y quieres ofrecer un menú del día, genial. Por 50 euros te puedes anunciar ahí, ¿vale? Y ahí va a aparecer una promoción, un descuento que quieras poner tú. Menú del día, X. Te aseguras con eso que 1.500 personas te van a ver. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer la acción de, me gusta o no me gusta esa oferta. Si no le gusta, se va a una papelera de reciclaje, y si le gusta, se va a un área de favoritos por categoría, para consumir en cualquier momento, canjeando el código QR. Simple y bien. ¿Vale? Y como eso, pues cantidad de micropatrocenios. Desde un comerciante a un autónomo que quiera dar, por ejemplo, unas clases particulares. No sé si entiendes, de manera resumida, ¿eh? Pero luego lo vas a entender bastante mejor. Pero es muy simple. ¿Ok? No sé si entiendes, de manera resumida,